En esta presentación vamos a ver cómo introducir imágenes en Google Docs y sobre todo cómo maquetarlas y editarlas introduciendo gráficos. La primera manera de introducir imágenes es directamente arrastrando al documento nuevas imágenes y aquí podemos cambiar el tamaño y hacer elementos, pero no tenemos un control preciso sobre la posición y, digamos, guías para poder colocar correctamente las imágenes. Entonces una manera de resolver esto es utilizando la herramienta de dibujo, entonces insertar dibujo y podemos crear aquí un nuevo dibujo y nos abre aquí un canvas donde podemos arrastrar imágenes y colocarlas según los elementos que nos parezcan. Tenemos varias guías y podemos alinear de manera precisa los elementos. También podemos mostrar o esconder la regla, mostrar guías y también ajustar o a las guías o a cuadrícula. Entonces con estas guías podemos también establecer líneas sobre las cuales vamos a establecer nuestros nuestros elementos gráficos. Y también podemos añadir texto y diferentes elementos gráficos como líneas que podemos hacer también como flechas o añadir algunos elementos más sofisticados. tenemos, por ejemplo, aquí una flecha que podemos transformar luego. Y una vez que guardamos nos va a aparecer aquí directamente el dibujo que hemos creado. Entonces el inconveniente principal es que, sobre todo si hacemos aquí un zoom, perdemos bastante calidad de texto y de gráficos y también de las imágenes. Por ejemplo, esta flecha está sumamente pixelizada. Entonces, para resolver esto tenemos que crear algún gráfico, pero esta vez vamos a crear un nuevo dibujo, que es un dibujo que va a estar externo al documento. Aquí de nuevo podemos introducir imágenes, varias. Vamos a eliminar esto y vamos a poner aquí esta imagen. Podemos distribuir los elementos como queramos. y podemos también introducir líneas y elementos varios, por ejemplo, una llamada. y aquí podemos y podemos poner texto aquí o directamente en una caja de texto. Entonces, aquí este documento debemos ponerle un nombre. Entonces, un gráfico, por ejemplo, de análisis de tiempo. Y tiene que ser un nombre que podamos recuperar y entender fácilmente porque luego, cuando volvamos al documento, por ejemplo, vamos a introducir aquí, insertar dibujo de Drive y aquí vamos a introducir el elemento que hemos salvado en un documento de dibujo externo. Entonces, lo mejor es enlazar con el origen. Y aquí tenemos el texto y los gráficos que habíamos introducido. Si aumentamos el tamaño, vemos que tenemos una calidad de imagen aceptable. y de todas maneras, aquí podemos también ir a configuración de página e indicar el formato que queremos. Un formato personalizado, por ejemplo, y podemos aumentar las dimensiones de nuestro dibujo. Con lo cual, aquí, cuando volvamos, tendremos que actualizar y seguramente, al haber aumentado el tamaño del dibujo, nos va a crear más píxeles, con lo cual tendremos una mejor calidad de imagen. Y estas son las diferentes formas de introducir texto. Y una vez que lo hemos introducido en el dibujo, podemos hacer doble clic y, por ejemplo, recortar los elementos que sobren. en el dibujo del dibujo. En el dibujo del dibujo. Sobre clic. En el dibujo del dibujo. Dura clic.